Si usted está decidido a hacer realidad el sueño americano y comprar su casa por su familia este año 2023, y eso es un deseo que usted tiene ferviente en su corazón, yo quiero invitarlo a nuestro primer seminario de compradores de casas que vamos a estar realizando aquí en la ciudad de Orlando, el sábado 28 de enero a la una de la tarde. Si usted quiere participar, simplemente nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024. En el seminario, lo más importante, el plato caliente del seminario, es que van a estar presentes nuestros amigos, nuestra compañía hermana Fai Duz Plus, precalificando a todas las personas que quieran precalificarse durante el seminario, y lo mejor de todo, revisándole los taxes para orientarles, para decirles exactamente cómo podrán utilizar el dinero de sus taxes para dar la inicial y comprar su casa este año si Dios quiere. Adicionalmente, en el seminario vamos a ofrecer la mejor información de todas las casas que se están construyendo en la Florida Central, de las casas nuevas y de las casas usadas. Le vamos a dar toda la orientación que usted necesita para que pueda ser precalificado y comprar su casa este año si Dios quiere. Regístrese, es muy fácil, 321-977-2024 y que Dios me lo bendiga.